¡Suscríbete al canal! ¡Gol! Se la ganó Burcio, Burcio, Banchera recompone adentro, ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez, ahora Montaño, Montaño que se va, Montaño que la toca, Alvarado enfrenta la marcación de Cortés del centro al área, ¡Montaño! ¡Gol! 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 Tiene tiempo Gardita, no hay problema, Quiñones con la pelota, se viene Johnny, espera Juan Manuel, ¡qué pelota! ¡Bien Montaño, Montaño, golazo, 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 golazo! ¡Gol! El encuentro sublime y mágico del balón con la red que se produjo. ¡Mira aquí viene Montaño, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Gol! ...se impone la meta en profundidad y fue buena, arranca Montaño y se va, se va a meter en el área, busca la primera, Montaño le va a pegar, tiro... ¡Gol! Y por supuesto de sintonizar cada uno de nuestros programas, acá se viene Cacheiro, la tiene Cacheiro, está el 17, a ver Cacheiro en uno contra uno, ante López, ¡en centro! ¡Gol! 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 Y la verdad, que remate le mete nuevamente, y lo sabemos, se equivocaron acá, la tiene Hidson, Montaño, 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 ¡Gol! ...siete juegos y treinta goles recibidos. Muy bien, aquí se viene Montaño, viene Hidson, Montaño, sigue Montaño, Montaño le va a pegar, le pegó Montaño. ¡Gol! ¡Gol! Nueve del segundo tiempo, lo delante... Ya agotó, agotó, ya agotó. Ya agotó. No ha agotado todavía, es candidato. Muy bien. ¡Montaño! ¡Gol! 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 ...nuevamente, ataque el Aucas, la tienen Son Rodríguez, le va a pegar el venezolano, Montaño... ¡Gol! 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 ...y tratar de ser más ofensivo, sino que marca y es ofensivo a la vez. Aquí está Pereira, para Montaño, viene Montaño, viene Montaño, le va a pegar, en una bandanza, arrebata... ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ...para que empiece a correr, Quinone, este es Henry, después Diego Palacios, va a pegarle a la pelota, el centro, Montaño... ¡Gol! 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 Muy parecido. ¡Gol! ¡Viene Edson! ¡Edson! ¡Edson! ¡Gol! ¡Se viene Edson! ¡Montaño! ¡La orden de orden! ¡El pique corto! ¡Montaño! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atentos amigos! ¡Aquí está Montaño! ¡Viene Montaño! ¡Gol! 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 El centro derriba para Montaño, el cabezazo de Montaño, le salió muy al centro. Cinco metros aproximadamente, Risotto levantó en el área, Montaño y Vanguera.